¡Suscríbete al canal! Escuchen, me regaló unas botas y me las cantó y me agüité, la neta, sí me agüité, se las traje y se las devolví. ¿Pero cómo que te las regaló y luego te las cobró? Sí, me dijo, págame las botas que te regalé. Ah, cabrón, ¿y cómo vas a pagar algo que te regalaron? Si es por el regalo, ahorita te las traigo. Pero, oye, entonces, ¿cómo vas a cobrar algo que te regalaron? No tiene lógica. Ya ves, ya ves la lógica, usa la ciencia, fue lo que le dije. ¿La ciencia? ¿Usa la ciencia? No hay pedo, o sea, no me agüito. Yo le compro unas, compa, ya nada. No me agüito por las botas. Yo le compro unas botas. No me agüito por las botas, sino por el asco que hice. La acción, la acción. Exactamente. Eso sí, sí. Págame las botas, devolveme las botas exteriores. Y luego, peor, si lo hizo en frente de la gente, como por qué dar bien. Aquí estaba la raza, güey, y me dio un putero de huite, la neta, sí me agüitées. Eh, puchis, güey, la neta, si ves este video, güey, eso no va, güey, la neta. Ahorita te las traigo. Eh, puchis, güey. Yo le compro unas, compa. Ya sabe, que conmigo no batalla, nomás le... Yo le compro el chivo y le saco unas fiadas, aunque se las pague, quién sabe cuándo. Unas blancas. Pero sácale un... Arre. ¿Cómo estás, hijo? Oye. No, 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 ven, háblame bien y bonito. ¿Cómo? No, 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 a ver, ven. Háblame bien y bonito, hijo, por favor, en buena onda. Bueno, te conviene. Ahorita ya me voy a ir. ¿Dónde? Pues si ya sabes, ¿para qué preguntas? ¿Vas a ir o no? ¿Vas a ir? Pues que agarro y que le digo. Sangronazo este, güey, de naturaleza, sangronazo, nomás por eso no lo voy a llevar. Eh, matón, no voy a llevar a matoncito, güey, por sangrón, no lo voy a llevar, por sangrón. ¿Vas tú? No, yo te presto, güey. Oh, cabrón, pues si no vas a ir a, no vas a ir a una fiesta. No, hijo, pero de todos modos. Ah, ya te dicen que está bien perro, que está bien bonito, güey. Julián, trae que está bonito, güey. Tienes que irpes impresentable, güey. ¿Cómo voy a llegarle así por decir así? Ey, anda con chitín, güey. Tú qué puto mugroso, qué vergas. Eh, la neta, si este vagabundo, ciérrenle las puertas, güey. No, 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 este güey me va a robar los tres toros. Bromas. Se me los deje de moda y me traigo los mejores. Bromas. Ay, güey. Te voy a decir, es en serio, no los traigo. Le voy a decir como el de los tenis de Guadalajara. Oh, vea, que valían cuánto, 30 mil pesos. Se los enseñaron a Alfredo Valenzuela, güey. Sí. Estaba un vato allá en Guadalajara con los tenis. ¿De cuánto te costaron, güey, lejos, chitín? Sí. Como 30 mil bolas le giraron, hijo. Vete a usar la vuelta para acá. Dijo, un beso, te duermas, qué vergas, te voy a vender los chicos. Te desmayaste un putazo, te puto los tenis. ¿Y en cuánto me los ibas a vender a mí? ¿Me vuelves a ver? Eso les iba a dar 10 mil pesos. Y de su maldita. Además, el vato no se puso de mono, sino que putiza le paro, pobre cabrón. Ay, 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 güey. Debe ser muy bravo, güey. No, el otro día sí topó, güey. En los toros y se le echó para atrás un vato. Ese vato está macizo, mato. Desde que se viera puesto... Llora ese güey, chiquitín. Ah. Llora. Nomás tiene la puta forma de que acá, pero llora. No, no, picudo el güey. Y luego se ve como que está medio lo mudito. Está medio pirito, es puto el güey, es goto. ¿Cómo? Con razón. Te la traga así, no come, te la traga. Con razón, te le puse bien fiera. Te ha de haber bajado un... Un... Entró con el cielo hacia el baño. Le dije, güey. Entonces piensan que el dinero es para mí, es para... La empresa, la empresa, la empresa, la empresa. De la empresa. Yo no pago. Ahorita le digo a la cara que te corre la verga. Ah, es que hay palabras para todo, ah, tú, matón. No te vuelvo a dejar entrar si no pagas. Y ya. No, no, y al final le cantó un tiro, eh. Sí, yo dije, hijo, de la calle acá y qué, ah. Traía yo el banco, güey. Y que me dice, tabarín, eh, matón. Y volteé con el tabarín como está, con mi morra. Que si te le das un tiro, que suelto el banco. Simón, tabarín, que se venga el hijo de su puta madre. No, 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 no. Ey, ey, ey. ¿Algo viene? Güey, cálmate. Tranquilo. No, no, lo tuvieron que detener como entre 30 cabrones. No, no, no. Pues ya sabes dónde te cagas, hijo. Está ahí re gordo, me cagan los huevos. La puta, la rata. ¿Sabes qué? Esa misma persona, carnal, andaba diciendo que yo andaba diciendo millones de dólares con el pollo. Y fue, le calentó la cabeza a su papá. Yo no soy ojete, ¿me entiendes? Pero me quería como así, como saludar. Y como, ah, qué boludo. Pero hasta ahí. Matoncito, vale, iban a golpear a tu padre y tú, aquí era sangronazo. Veanlo, qué sangronazo es el güey. Veanlo. Hasta el paradillo tiene de sangrón. Yo lo sigo queriendo porque es un jinete de alta gama. Que todos los ganaderos lo respetan. Por sus cajones. ¿Cómo los pides, hijo? ¿Eh? ¿Y espuela qué? ¿Cajón qué? ¿Cómo? ¿Cajón cómo? Pero, pero, ¿cómo es como los pides tú y prestarle al gusto o cómo? ¿Así? ¿Pero cómo puedes? Hay diferentes petales que hagan de noces y petal, güey. ¿Y cuál cajón es el güey? Los altos, los chaparritos, los angostos, los... ¿Cuáles son los perros? Como de la lesión, ¿verdad? ¿Sí? Órale. Hijo, dile. No, no, no. Como si de veras el güey. ¿Cómo ves este güey? Garra, va. No, no. ¿Qué es lo que te digo? Ahí me platicaron una, puchis, que la neta te pasaste de lanza, güey. ¿Qué? Pues, por ahí. ¿Eh? Tú sabes lo que hiciste. Y enfrente de la gente andas humillando a la gente. Tú sabes que eso no va, güey. ¿Eh? ¿Por qué andas cobrando algo que regalas? A ver, te las cobré, puto viejo, loco. Mira, ¿sabes qué? Mira, esa puta gorra, tírala, vale. Déjate, doy una nueva. Mira, ¿cómo la traes, puchis? Es del jale, es del jale. ¿Cuál del jale? Es del masa, al hija de la chingada. Mira, nomás, ¿cómo la traes? Mira, vale, ¿no te da vergüenza? No, vamos, ando jalando. Jalando. A ver, saco una. A ver, saco una. Joder. Te digo, güey, mira. Vamos, trae la gorra. Ey, ¿pero quién le andas regalando botas a mi copa matón luego cobrándoselas? No se las cobré. Se puso como viento. Ey, que no te las cobró. Sí me dijo, por eso fue el que cobraste que me dio. Ahí está. Hoy. Es el castigo. Entonces, así de garra, güey, luego frente a la gente, güey. Si ya no conocen cómo es el laca. ¿Cómo? Eh, pues si él no es ratero, güey. Hijo, la vaca, no son, güey, son mía, yo te la regaló. Y cuando chingó la alcancía de Santita. Bueno, bueno, sí, 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 se agarriche. Pero no pasa nada. Ey, sí, sí. Es amante de los géneros, no se agarriche. Sí, sí, es amante. Oye, puchis, puchis. Pero es como si las muchachas que te regalan sus chamarras vienen y te las cobran, cabrón. Ya no le quité nada, ya se las llevó, ya se prendía, güey. Allá están las hijas. No, ¿dónde? ¿Dónde las dejaste? Yo no le pido nada, güey. Ah, ¿no te las regresó? Él dijo que te las regresó. Ahí está, se las regrese, se las traje al güey. ¿Y dónde están? Dije, ten, ahí están tus putas botas, güey, yo nunca me las pongo. Ah, son esas, hijos. Se la mató, y... Están más rompidas aquí. Ey, puchis, puchis. Ahí están sus putas botas. No, no, no. Me van a apretar, hijo. ¿Qué número son, güey? No mames. Tú ponte las, güey. Engarruña las uñas. ¿Eh? Regresa a mi hija puchis, güey, no más. A la que te regaló, mi hija puchis. No, ya se la regrese una. ¿No son esas, tira? No, estas no son, güey. Estas no son. Oye, ¿dónde te estaba soplando? Pero, ¿dónde? Con un puto cartón, güey. Ni que fuera brasa. Ni que fuera carbón, no mames. Tú, matón, güey. Estás bien dormido. Mata, mata. Eh, juguito, juguito. A ver, ¿en qué camilla estaba? ¿En qué camilla estaba? ¿109? ¿109? Ay, hijo de... Qué goloso, güey. ¿Qué goloso, güey? ¿Dónde estaba acá abajo? ¿Lo llevo, le ayudo? ¿Andabas de Uber en las sillas de ruedas? Ay, hijo de... Tómalo, Jube, Sebas y... Tobas. Se los ve ahí. ¿Cómo? No traían... No traían qué? El pase para entrar. Tiene el Jube. Consígueme otros dos. Uno para mí, otro para Sebas. Óyelo, óyelo. Ahora eres hasta director del hospital civil, hijo de... Güey. ¿Y los datos que están ahí en la cama, güey? ¿Cómo lo ves, güey? Están en tu pase para que sean a este... Sebas y... Hombre, matón, güey. Mira, mejor, mejor... Solo te escucho. Eres cabrón. El rey de la mentira. Juntaron a los dos más mentirosos del pueblo. Matón y otro güey. Y dijo el otro güey. Ven allá arriba en la punta de aquel cerro. Están dos hormigas agarrándose a vergasos. Y que le dijo... Que le dijo el matas. Mira, güey, la neta no los veo. Pero desde acá se escuchan los vergasos. Cómo ves, tabarines, güey. Ay, esos tabarines. Ese pinche matón, es cosa seria. ¿Te viste con el mato? Pues salió bravo aquí el de la... Con la tu moto, el motayuno, el de la moneta. Pero no, no me informaba. ¿No te dijo nada? ¿A quién, a quién, a quién? El de las motos aquí en la salón, güey. Ah, sí, mi hijo. ¿Ya te iban a tortear? No, güey. Pero el domingo qué bravo salió, güey. Sí. Venga, se puede ser con su puta madre que suelto al banco. Te hubieras dado una resia por hocicón al güey. No hace nada. Tú si manitas así, no hace nada. Como porque yo te lo hubiera quitado, la neta. Porque no creas que me cae muy bien. Puta madre. Creo que como día iba hasta el baño y le dije, güey. Oh, y de For Free. Sí, güey. Y luego le hacía así el rollo, era de los de acá, era. Sí, pues sí. ¿Eh? Oye, Ganen. Bueno, yo le digo a Tabarín, güey. Macha, yo le digo a Tabarín. Le puso varillas en los cuernos del Batman. ¿Verdad que esa madre lo lastima? Es de esta, ¿cómo se llama? Crueldad animal, güey. Pero, no, o sea, no le estaba en la carne. Pero lo traen en el cuerno y le... No, pero para el caballo. Y como que se lo... ¿Para el caballo? Se lo forraron, güey. Yo le digo que está mal, ¿sí o no? ¿Cómo ves? Poniéndole varillas al Batman. Pero eso, ¿pa' qué? Varillas y luego lo forraron, güey. Como con yeso. No sé. Yeso. Y luego como con yeso, güey. No, 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 no. Que se guarde poquito, güey. ¿Qué? ¿Qué, güey? No, pues... No, pues... No, pues... ¡Dájala, güey! Sí. No, chiquita, chiquita, güey. Se de cuenta, chiquita. Ahí es una mamá. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hala, mijo! ¡Hip, hip, hurra! 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 Se ganó milanesa en los toros. O sea, mi mía. O algo bien. Se aventó un pillalezón. Compas, le... Le aventó la soga así de pura bamba. Mira, cuando Diosito te quiere ayudar. Hasta acostarte a prestar. Es que nomás era para callarte. Mira, aventó la soga. Y le cayó como los dientes de matón en los... Así era. Así le cayó la soga. En ocho, güey. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Y el lazo? Oye, que todavía se bajó. Que le aventaron los sombreros. Sí, sí, sí. No, es payaso. No, no. Mira, güey. Se esponjó como un pinche palomo de catedral el güey. Vale, ¿verdad de Dios? Míralo. ¿Y eso, puchis? Sí, los he visto. Puchis y luego varillas. Pero ¿y eso? ¿Para qué eso, qué? Para cerrar bien. ¿Para te da miedo o qué? ¿Eh? No, güey. ¿Por qué miedo? ¿Pero eso te lo sí jala o no? Dos, tres. ¿Dos, tres? Póneme un caballo así. ¿Ah, nomás? Sí, nomás. Y ahora con varillas. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? De todo modo, ni te las arrimas. Oye, güey. La neta, sí te iba a llevar a Juliantla. Pero dice Memo Campo que no te quiere porque te le quedas a todos sus toros. ¿Eh? Es su sueño, es su sueño. Antes de morir, fue mejor de la Juliantla. ¿Vámonos para que lo lleves ahorita, güey? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede? Vámonos. no, no going no la pongo déjate a tu piña para tu papá vay ل Matosito te dejas dar uno para ir o no? si te dejas dar un chicharrazo vas para allá se va a dejar pegar uno te llevo te llevo solo un piquete aquí los espero lo que queda es cargársela no sirve un piquete no menos, un piquete no salgo pidiendo un piquete para conocer la tierra no, yo no quiero ir que no quieres ir porque no quieres que te confundan con Iván Sebastián agarro, agarro, agarro agarro, agarro dáselo, dáselo si vas es más, yo te doy 500 500 500 si lo aguantas uno pues señores aquí voy a terminar el video estos ya se quieren encuerar nomás arriba del pantalón y arre arre arre, déjase la cargada y que se la pegue el solo si se queda si la dejan picado esta no es de aquella a ese toquecito no, a lo mejor me prendo uno a lo mejor me prendo uno ay ay Gracias por ver el video.